En la Liga Sabatina se jugaron las semifinales de la Copa de Campeones, en donde Atlético Santa Elvira derrotó por cuatro goles a cero a la Villa, clasificando a la final, en donde enfrentará a Nacional Las Torres, que venció por tres goles a dos a Real Victoria. En la Liga de la Amistad terminó la fase regular del campeonato de clausura con los siguientes resultados. La tabla de posiciones quedó encabezada por Colo Colo Junior con 18 puntos, seguido de Universitario con 16, tercero Black Bulls con 14, cuarto Barrueto Soccer con 13, quinto Potros con 10, sextos Restaurante San Antonio y Pichbal con 9, octavo Estudiantes con 8 puntos, hasta ahí los equipos que irán en busca del título. Mientras tanto que más abajo quedaron Academia con 5 puntos, Dependientes con 4 y Tivoli con una unidad. En la Unión Deportiva Super Senior se jugó la cuarta fecha del campeonato de clausura en la categoría Super Senior 50 con los siguientes resultados. Heriberto Mesa 13, César Bacha 3, Verde Mar 0, Carmen Bajo 1, Unión La Vega 2, Pedro Yáñez 2, Conde de Manso 1, Independiente 2, Libre quedó Clemente Álvarez. La tabla en el grupo 1 es encabezada por Arturo Prat y Heriberto Mesa con 7 puntos, tercero San Manuel con 6, cuarto Unión Libertad con 3, quinto César Bacha y Manuel José Benítez con 1 punto. En el grupo 2, Independiente es el puntero con 9 unidades, seguido de Unión La Vega con 8, tercero Pedro Yáñez con 7, cuarto Clemente Álvarez con 5, quinto Carmen Bajo con 3, sexto Conde de Manso con 1, séptimo Verde Mar sin unidades. En la Asociación de Fútbol Mayarauco se jugaron las semifinales en sus partidos de ida del Campeonato de Clausura. Nacional obtuvo 3 puntos e Independiente se llevó 12 unidades, producto de los empates 0 a 0 en tercera, 1 a 0 triunfo de Independiente en segunda, 2 a 0 repiten los Seniors, 1 a 0 en Super Seniors y empate 1 a 1 en primera serie. Mientras tanto que en el otro compromiso Escudo de Chile sumó 6 puntos y Lidia Mate 8, los cuales se dieron a raíz de los siguientes resultados. En tercera ganó Escudo de Chile 3 a 1, en segunda repite por 2 a 0, en los Seniors empataron a 1, en Super Seniors ganó Lidia Mate 3 a 0 y en primera ganó Lidia Mate por un tanto a 0. También se jugaron las semifinales en infantiles del Campeonato de Clausura de la Asociación de Fútbol Mayarauco. En categoría mini infantil, bandera 8, Iris de Pahuilmo 1, Lidia Mate y Alianza empataron a 1 y en penales clasificó Alianza al vencer por 4 goles a 3, mientras que en la categoría infantil Escudo de Chile ganó por 3 a 0 Iris de Pahuilmo. Y en el otro compromiso empataron 1 a 1 Molino San José con Unión y El Pimiento. En penales clasificó El Pimiento al ganar por 4 goles a 2.